Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión os voy a dar mi punto de vista de todo lo que está sucediendo durante los últimos días en el mercado de las criptomonedas porque sí que es cierto que desde que empecé los momentos más críticos han llegado en los últimos días, os voy a explicar por qué Aparte de la famosa consolidación de Bitcoin que está básicamente entrando en un rango desde hace ya varias semanas, pues no estamos viendo realmente aquellos movimientos que estábamos esperando por ejemplo en algunas criptomonedas en concreto, muchas personas también están entrando en pánico y esto os lo digo yo porque lo veo por Instagram porque muchos me habéis dicho que habéis vendido y que os estáis arrepentiendo porque obviamente ya habéis visto que el precio de la criptomoneda ha recuperado Entonces con este vídeo lo que quiero explicar es un poco mi opinión que cuando tenemos este tipo de caídas, cuando vemos que hay bastante miedo en el mercado no nos tenemos que saturar, o sea básicamente al final lo que vemos son correcciones más que sanas y más que debidas porque después de rallies altistas es decir épocas donde el precio solamente hace que sumar y sumar y sumar, pues cuando entramos en estas correcciones todo el mundo entra en pánico al final es parte también del proceso de aprendizaje, yo siempre os digo al principio siempre que veía una caída me preocupaba pero al final ¿qué pasa? que Bitcoin al igual que todas las otras criptomonedas son la gran mayoría de ellas valores altistas por lo que siempre acaban subiendo más de lo que caen entonces en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre aquellas criptomonedas más puntuales que creo desde mi punto de vista pues que tienen más potencial y también aquellas que vosotros me estáis pidiendo entonces vayamos ya con ello entonces este análisis en principio no sustituye el de la noche lo que pasa que hoy es viernes también tengo una cena entonces no sé si voy a llegar a tiempo siempre 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 un vídeo diario esto no va a faltar pero si a veces no puedo llegar a subir el vídeo de la noche pues tranquilos que mañana pues tendréis otro vídeo entonces vayamos un poco con Cardano vamos a hablar de aquellas criptomonedas las más conocidas aquellas que siempre me pedís un poco de opinión entonces estamos ahora mismo con Cardano creo que se ve bien la pantalla me la voy a hacer más grande ahí lo tendríamos ¿no? vale pues con Cardano lo que comentábamos o sea ayer fue un día súper bueno ayer subimos un total de un 22% madre mía con Cardano yo tengo órdenes de venta alrededor de los 1,99 voy a vender muy poquito porque Cardano le veo mucho potencial y más también se está empezando a rumorear cuál va a ser la siguiente criptomoneda que Tesla va a aceptar como métodos de pago tuvimos Bitcoin y ahora mismo pues se están diciendo que si Dogecoin que si va a ser Cardano entonces por pura especulación ahora mismo Cardano viendo un poco la perspectiva que tiene ahora mismo ¿no? de Altista es decir hemos visto que el precio subió consolidó nuestros niveles de suelo subió, consolidó en estos niveles de suelo cuando antes pues no teníamos nada pero este era un techo importante y subimos hasta aquí y alrededor de los 1,62 nos frenamos y luego ¿qué pasó? pues este momentum de ayer entonces hoy una vela más que necesaria ¿no? después del crecimiento de ayer pues que descanse un poco el precio no sería una mala opción pero ahora mismo Cardano tiene bastante buena pinta os lo comenté cuando creésemos la ruptura de los 1,50 nos podíamos ir rápidamente a los dos y es lo que estamos viendo ¿ok? entonces ¿qué más tenemos? si seguimos bajando tenemos Bake hay algunas que no he revisado pero igualmente las quiero ver también de primeras para así daros un poco mi feedback pero Bake por ahora bien porque salimos de estas zonas de suelo que ya veis que aquí ahora mismo esto lo tengo aquí vale justamente bueno se notaba que había un suelo marcado más que nada por el cuerpo de las velas como se estaba respetando y también aquí veis como el cuerpo frena justamente en este techo entonces salir de estas zonas es importante porque si no nos llevamos a la media móvil diaria y ahora veis ¿no? pues estamos intentando romper esta diagonal esta línea de tendencia bajista si la conseguimos romper pues nos podríamos ir a los máximos que sería un 50% de rentabilidad no estaría del todo mal ¿qué más también tenemos? también tenemos BNB que ha estado muy calladita los últimos días más que nada porque bueno aparte de la consolidación en los niveles de los 670 que de aquí no habíamos llegado a salir mucho más sí que llegamos a tocar casi los 700 dólares pero no llegamos a alcanzar esta cifra y bueno ¿qué pasó? pues cayó el precio cayó el primer suelo cayó el segundo suelo y finalmente testeamos zonas casi de media móvil diaria finalmente ¿qué ha pasado? pues que hemos recuperado rápido y ya estamos entrando dentro de este rango entre los 625 y también los 600 dólares veremos si mañana puede tener un buen día y seguir escalando pero al final son partes del proceso o sea yo ya sabéis que cuando hago un vídeo y también intento tranquilizaros porque son tipo de vídeos que necesitaba cuando estaba empezando pues os voy a tranquilizar no hay ningún tipo de problema pero sobre todo entender cómo funciona el mercado y que para que algunas criptomonedas suban pues otras tienen que bajar y también cuando entramos en correcciones pues casi todas entran en corrección a lo mejor exceptuando unas cuantas pero son los ciclos y son las fases del mercado tú si entiendes ya que para subir tendrás que bajar no te preocupes pero claro es que si compráis a la alza las criptomonedas o sea ahora mismo si tú me dices Mark es un buen momento para comprar BAKE o es un buen momento para comprar DENT o FED pues te diría no porque son monedas que son proyectos muy buenos muy sólidos pero es que ahora mismo están en dobles dígitos o están subiendo bastante entonces yo lo que siempre recomiendo es fijarse en aquellas criptomonedas que están perdiendo es decir yo por ejemplo Cardano no porque ya había comprado bastante pero si hablamos de criptomonedas que ahora mismo tienen un menos 5 me lo invento y están en unas zonas de suelo y tienen una proyección espectacular pues entonces tenéis que comprar aquellas no compréis las que estén subiendo porque como más hayan subido menos beneficio vais a sacar vale no sé si me explico porque ese 5% de beneficio 14 o 15 que lleve en el día de hoy tú eso ya no te lo vas a llevar entonces estás más cerca de comerte una caída que de una subida ok entonces ahí tenemos BTT que es una de aquellas que me habéis preguntado varias veces por ahora bueno hay que decir que esto es a falta de 7 horas con 31 7 horas 30 de que finalice la vela diaria pero por ahora está empezando a retestear zonas de media móvil diaria y también este suelo que frenó bastante bien el precio por lo que si no consigue romperlo podríamos entrar en un tipo de rango por esta zona ok voy a hablar de Dogecoin porque Dogecoin en cuanto análisis técnico tiene bastante buena pinta tiene bastante buena pinta porque no os voy a negar las realidades más ahora mismo estamos creando voy a borrar un poco de líneas porque ahora mismo esto ya no nos interesa hay que dejar siempre los gráficos limpios familia más que nada porque si no te distraes vale y esto a mi al menos no me gusta vale pues que vemos vemos un canal ascendente es decir vemos como el precio sube rebota sube rebota entonces que esperamos pues que ahora mismo el precio vuelva a subir que llegue más o menos en estas zonas de aquí arriba vale para luego volver a rebotar por aquí incluso en vez de rebotar en la línea tendencia hasta alcista que está apretando este canal podríamos ver el toque en los 0.45 al final el dólar es inevitable o sea Dogecoin va a llegar al doble al doble perdóname no me cabe ni duda porque después de todo lo que hay detrás de lo más de SpaceX también de que quieren lanzar el cohete no es un cohete o una misión a la luna financiado con Dogecoin pues al final son cosas que se te van un poco de las manos así que el poder mediático de todas estas cosas que he nombrado pues al final impulsa que el precio pueda subir mucho veremos cuál es el techo real de Dogecoin si finalmente se queda en un dólar pues un Dogecoin sería pues una equivalencia bastante razonable pero por ahora buena pinta porque hemos roto este suelo que antes pues bueno se había respetado varias veces aquí como techo entonces si estamos ya por encima pues ahora mismo lo que nos va a frenar es el máximo histórico que sería 0.74 aproximadamente así que bueno si lo llevamos a romper pues nos vamos to the moon porque estaríamos muy pero que muy cerquita de el dólar ok entonces hablamos de Ethereum también porque Ethereum después de dos días de caída incluso retesteando este suelo de aquí importante porque lo estamos retosteando se nota se nota que el precio frena por estos niveles retesteo con la mecha de esta vela diaria de la de ayer y entonces hoy hemos vuelto a subir con mucha fuerza a ver si podemos llegar un pelín más por encima al menos llegar en los 4200 estaría muy bien pero bueno por decirlo ahora mismo que os voy a decir muy bien pero tampoco nos escartemos una consolidación es decir también se podría crear algún tipo de diagonal por el estilo vale y que el precio empiece a apretarse 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 yo lo que voy a hacer es quitar bueno no voy a dejar estas líneas de tendencia más que nada porque ahora mismo el precio lo que podría hacer incluso es caer hasta esos niveles volver a tocar para finalmente seguir subiendo entonces el precio se aprieta así vale pues esto con Ethereum que más podemos comentar así por encima Matic Matic muy bien ya sabéis el movimiento que lleva es impulso muy fuerte corrección fuerte impulso muy fuerte ahora mismo una corrección más leve ya mismo estamos entrando en otra vez una tendencia alcista como podría ser este recorrido que tuvimos por aquí así que bueno por ahora realmente factores negativos por Matic pocos pocos y se va a ir a los 2 dólares en cuestión de días a no ser que la que tenga una corrección un poco más agresiva pero realmente está muy cerquita ahora mismo le separa hasta los 2 dólares esto sería un 40% solamente que tenga dos días más como el de hoy y ya llegaríamos a esas zonas entonces Nano también bastante bastante hype más que nada porque creo que es una criptomoneda que tiene algo de relación con las energías renovables entonces pues haciendo un poco la comparativa de que dice Elon Musk que necesita pues una criptomoneda que no contamine tanto su minado pues vemos que Nano al ser de energías renovables por lo que entendí pues entonces el precio se pumpeó y mirad el volumen que llegó a tener o sea pese que la mecha pudo ser mucho más arriba igualmente espectacular porque en cuestión de 3 días pues ha marcado un 58% pero podría haber llegado a ser un 108 con una moneda que le estaba costando subir realmente bueno aquí tuvimos también un día bueno cuánto llegamos a subir aquí más o menos un 106% esto es muchísimo o sea esto es bastante 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 en un día bueno también tenemos Harmony One que por ahora seguimos con esta consolidación tan y tan profunda vale podemos mover un poco la línea de tendencia hasta que nos rompamos esta línea de tendencia no seguiremos escalando así que bueno todo lo que sea zonas cercanas a 0,12 pues zonas de acumulación y a partir de aquí pues acumular acumular y tener paciencia o sea al final lo que se premia en las criptomonedas es la paciencia o sea porque si tú tienes la criptomoneda y es un buen proyecto o sea te da igual esperar un mes que cuatro meses tú si holdeas siempre acabas ganando entonces también esta criptomoneda por ejemplo PERP tiene potencial ¿por qué? porque hasta que llegue aquí pues tenemos un 72% casi seguro normalmente las criptomonedas siempre hacen este recorrido esta caída y finalmente vuelven al punto de inicio donde la listaron esto es un movimiento bastante común y luego aquí pues hace la cuchara o sea hace este patrón que no me sale nunca tiene un nombre y luego finalmente sigue subiendo o podría ya marcarse el techo lo rompe apoya aquí y sigue subiendo esta es una de las hipótesis para esta criptomoneda no me cabe duda que lo conseguirá tarde o temprano son de aquellas que tienen que explotar está en Binance entonces la gente pues la tiene más de mano y también el volumen pues se está incrementando así que son buenas buenas noticias ¿qué más tenemos? también tenemos Solana Solana para aquellos que querías comprar ayer era muy pero que muy buen día yo ya me encargué de comprar no sé si os lo dije no hice el vídeo de la análisis pero yo compré Solana ¿por qué? porque tenía órdenes de venta en los 38 dólares entonces 38 dólares llegó a bajar hasta los 37,3 pues bueno buenas oportunidades buenas oportunidades aquellos que comprasteis bien porque la verdad es que era una ganguita ahora mismo de aquí hasta los máximos voy a tener un 35% muy muy easy pero esto se puede ir mucho más hacia arriba ¿qué más tenemos? vamos a ver alguna que me guste a ver bet bichey muchos de vosotros me la pedís tenemos muchas voy a quitar estos suelos de aquí ya esto me lo olvido la cuestión es que ahora mismo tenemos esta línea de tendencia bajista esto lo voy a quitar ya tenemos esta línea de tendencia bajista y también tenemos pues este techo este techo y este techo entonces o tenemos un buen pepinato es decir una veda como la del día 16 de abril que impulse mucho el precio o le va a seguir costando romper es decir podríamos entrar en un rango de consolidación de estos niveles pam 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 apretarnos aquí apretarnos y finalmente romper pero bueno todo lo que sea niveles de por aquí incluso de por aquí son zonas de acumulación o sea cuando las criptomonedas exploten y llevamos días altistas a tope entonces os diré ok vale ahora mismo pues podemos empezar a vender estos niveles pero ahora mismo son zonas de acumulación porque las criptomonedas están retrocediendo o suben y bajan pero no hacen nada también os he de decir que ahora mismo estamos en la fase del mercado donde se empieza pues a sentir que estamos como en esperanza sería uno de los tramos de la psicología de los mercados donde empezamos a ver que los precios empiezan a frenar ya en suelos que ya intentan arrancar pese que luego vuelven el precio hacia abajo vuelven a intentarlo y luego se van abajo o sea llevamos dos o tres días donde es un tira y afloja tira y afloja pero ya no es afloja 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 sino que al menos las criptomonedas empiezan a intentar arrancar entonces yo creo que también se han descontado mucho las caídas esta por ejemplo ha llegado a caer pues un 44% aquí y aquí un 53% por lo que por lo que yo creo que a partir de ahora ya podríamos empezar al menos a pronosticar pues operaciones a largo plazo es decir al menos pues varias semanas cuando rompamos ya zonas importantes en este caso para bet sería esta línea de tendencia pues ya podríamos ir buscando los 50 centavos vale no sé si queda muy lejos pero de aquí a 50 centavos sería un nivel hasta aquí un 167 veremos que pasa con bet vale no he mirado la capitalización de mercado pero yo creo que 50 centavos así un poco por encima creo que podría llegar con ripple que eso que os digo siempre se habla poco de ripple porque cuando petó pues todo el mundo a tope ripple sí to the moon pero finalmente luego nadie habla entonces ahora mismo tenemos estos niveles de suelo vale y de resistencia nos estamos manteniendo siempre por encima del 1.30 aproximadamente y nos mantenemos en los 1.50 así que es cierto que estamos hasta los 1.60 más o menos pero bueno coincidimos de que estamos en estos niveles de aquí entonces cuando rompamos más por aquí arriba vale pequeñas fugas entonces aquí ya podemos ver qué pasa vale y hasta dónde vendemos pero los 3 dólares los puede llegar a cumplir que más tenemos por aquí vamos a hacer un repaso rápido si se me escapa vamos a ver link porque link es de aquellas que tenía que explotar y ya por ahora bien por ahora bien hemos visto como ayer fue una alcista llegamos a retestear este techo hoy lo hemos roto con fuerza así que bastante buena pinta por ahora y luego también con Koti parece ser parece ser que hemos roto esta línea de tendencia ¿no? o al menos estamos estamos ahí estamos ahí decisiva esta vela a ver si podemos llegar a romper hacia arriba está indeciso ahora mismo el precio está con la media móvil de 5 minutos a ver si la rompe o no la rompe yo creo que podremos seguir subiendo perfectamente con Koti al menos yo ya sabéis que los pronósticos de Koti los tengo bastante altos ahí está el dólar con 1 es un 240% de rentabilidad bastante bastante bien ¿qué más tenemos? tenemos Swipe criptomoneda que a mi a mi parecer me gusta muchísimo y bueno pues zonas de compra eran ayer ya sabéis que aquí ahora mismo tenemos este bueno este máximo ¿no? cuando se hizo pues obviamente funciona como suelo se respeta a varias ocasiones aquí en decisión lo que pasa es que es una vela bastante tímida por lo que podríamos volver a consolidar estos niveles antes de la ruptura para seguir subiendo y escalar posiciones ¿ok? por aquí tenemos Chiliz que han anunciado que van a tener el token de Argentina también algo de la NASCAR equipos de cricket o sea bueno se está expandiendo muchísimo es cuestión de tiempo de ver que Chiliz pete o sea a mi no me preocupa esperar un año a que Chiliz pete porque cuando pete pues petará bien ¿vale? esto es lo que yo quiero decir porque Chiliz ahora mismo no es el interés de los inversores o del retail ¿no? porque a lo mejor no está subiendo mucho pero aquí la criptomoneda que menos se habla es luego la que más explota o sea EOS una criptomoneda que estaba desaparecida del mapa yo ni la realizaba y lleva una racha espectacular ¿por qué? porque nadie se acordaba entonces cuando Chiliz todo el mundo madre mía Chiliz madre mía madre mía la que está liando y ya luego nadie hablaba de ella pues ahora mismo es el momento perfecto para aprovechar ¿ok? ¿qué más tenemos? también tenemos podríamos hablar de algún token de fútbol podríamos hablar de Atlético de Madrid esto es espectacular o sea ya os dije yo que esta criptomoneda pues al menos hasta aquí podría hacerse un 268 y yo creo que se lo va a hacer o sea está bastante cerquita y luego tenemos la del Barça que más o menos más de lo mismo de aquí a los máximos es un 170 así que si queréis invertir con la moneda del Barça o incluso la de la Juventus también pues son monedas que tienen aún recorrido hasta los máximos estas tienen 160 también tengo la Trash Wallet ¿vale? Trash Wallet Token creo que es que es la de bueno es la moneda que básicamente está respaldando pues la billetera Hot de Binance es decir que tú la puedes utilizar pues tener las monedas dentro de tu Binance Account ¿no? en tu Spot luego puedes tenerlos en Metamask o también los puedes tener en un Ledger o en Trash Wallet pero bueno de cierta manera que tiene potencial para seguir subiendo bastante joven por lo que no me voy a preocupar pero es cuestión de tiempo de que al menos empiece ya a escalar posiciones hacia arriba y también tenemos una que me pedíais a unos de vosotros que es TLM que la podías farmear dentro de Binance ¿no? y bueno a ver lo bueno es que tiene tiene potencial tiene potencial o sea esta moneda puede llegar a ser un 1412 cuestión de tiempo mucha paciencia yo no vendí nada ¿por qué? pues porque al final son proyectos que me dan gratis y si están en Binance es por algo están respaldadas saben lo que tienen que hacer entonces es cuestión de tiempo de que la moneda siga subiendo al final todas y todas y todas acaban subiendo o sea lo que yo he aprendido del mundo de las criptomonedas aparte de ganar dinero es tener paciencia o sea mi día a día es no vender nada y menos en bajada cuando subo o sea cuando suben las criptomonedas es cuando vendo pero cuando caen compro y si caen más y no tengo dinero me fastidio no puedo hacer nada no siempre tenemos ese dinero o sea si también estoy trabajando con las criptos es porque también quiero crecer mi capital y a veces hay momentos en tu vida donde no te queda dinero fiat y no puedes hacer nada pero bueno al final es cuestión de tiempo de ir aprendiendo de también saber optimizar esas zonas de salida y de compra yo estoy cada día mejorando y aprendiendo pero espero que de aquí a un año me vea bastante capacitado sobre todo para ofrecer un contenido aún mucho más enriquecedor o sea me limito mucho a cosas muy básicas en cuanto a explicación en cuanto a analizar proyectos porque yo sé que muchos de vosotros que me estáis viendo tampoco no sois expertos entonces yo lo que quiero es adaptar el contenido que a veces parece complicado para vosotros cuando vosotros seáis unos cracks que muchos de vosotros creo que ya lo empezáis a ser habrá un punto donde ya vamos a entrar en materia entraremos en análisis mucho más complejos comparando gráficas el historial de las criptomonedas y ahí es donde vamos a dar el salto de calidad pero ahora mismo intento cubrir un poco todo pero con tranquilidad antes de irme iba a decir antes de irme a la cama no antes de acabar con el vídeo vamos a ver un momento Shiba vamos a irnos incluso al gráfico o sea en gráfico diario vemos claramente como se ha descontado el precio desde que se ha listo en Binance o sea llegó a subir un 251 pero es que ahora mismo mirad lo que hemos bajado hemos caído muchísimo ¿qué pasa? si lo vemos en 4 horas ostras vale que no está compartiendo pantalla one moment vale ahí lo tenemos Shiba ¿vale? que es lo que quería comentar Shiba una criptomoneda que bueno un token disculpadme que la listaron en Binance pero antes estaba ya en otros exchange y cuando entró en Binance que pasó mucho hype mucho hype todo el mundo compra 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 pum pum pumpea y ahora finalmente ya todo despontado prácticamente hay que entrar en gráficos por ejemplo de una hora donde empezamos a ver cosas ¿vale? en gráfico de una hora por ejemplo ahora mismo se puede marcar aquí un suelo se puede también marcar una línea de tendencia bastante clara creo que se está respetando por ahora bien sería algo tal que así o incluso si yo creo que algo así más que nada porque mirar como esta vela de aquí está cubriendo la vela anterior entonces ¿por qué? porque tenemos un token entonces bueno zonas de compra yo creo que estarían en los 15.43 a partir de aquí y luego para seguir subiendo porque de este suelo hasta aquí ahora mismo te cascas un 225 veremos como avanza el proyecto ¿vale? un proyecto nuevo ¿no? polémico hay mucha gente que lo apoya hay mucha gente que lo rechaza yo soy 50% 50% ya sabéis que yo invertí y de momento estoy en pérdidas pero bueno que también al final no se puede ganar en todo así que en familia dejaremos el vídeo por aquí espero como siempre que os haya gustado que dejéis un buen like también suscribiros y nos vemos pronto por el canal chao chao